Soy el muy emisaje, loco, malo hecho, no somos otros Loco, 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 malo hecho, no somos otros Yo cantándote aquí, ya no traigo mi bendito, sí que sí Yo cantando happy happy hip hop, soy mi ser Soy el muy que siempre para para ti, compas, sí Me agarre yo bien, llego con dones, la que hace el de fin Oh, oh, puto el titiré, apenas con el semen Rap suave, que me amigla, poca gente que me sigue En YouTube, vamos y sube la nube, las estrellas en el cielo Lo siento vivo, siempre es tú, es un cabrón Una caja, caja, esto sube y baja, tengo la ventaja De crear un rapero, que si no no fui el primero Siempre yo fui bien sincero, cabrón, no soy culero Culero con la gente que habla mal a las espaldas Que te pasa calabaza, mejor metas a su casa Vete haciendo su mamá, iba y súbele las patas Que soy en estos huevos, criticando a vos, no te lo freno Cabrón, yo quemo, comencé yo de cero No fui el primero que le hace, estoy contento Y un saludo a mis amigos que me apoyan desde el 6 Desde YouTube también, yeah Esto no lleva puro, hago un mágico del bueno Nunca ando solo, aquí escupiendo veneno No es profesional, yo todo lo hago casero Ando navegando y yo no estoy en el cielo Y siempre estoy atento, atento, atento Prudico, violento, cantando y haciendo Me apoco a cero en mi cuarto el movimiento Proxión en la casa, si me aguas, aquí lo muestro Y nunca me ven booleando, no soy del problema Soy tranquilo y en la neta, puñetas Si a mí me buscan, encuentran No me creo al malo, pero conmigo no se metan Hey, hey, esto está yo, no te oran Y a ver, no eres, no eres, todo en radio How good, aquí mostrando talento Todo lo que yo tengo, casi no soy muy bueno A mi modo me entretengo con mi rap Soy un animal que me va a casar Solo quince criticar y ya no más, ¿qué va a pasar? Soy el more Misael Producción en la casa, pura de sí Si que te nega, como un elemento Como un fin chico, si no me siento Yo no te miento, algo real Yo que parado te voy a cantar Soy el moreno pedroco que hace que soñen con el sentimiento Lo hago pa' toda la gente que escucha mi rol hace en todo momento Sobre todo, lo rápido, lento Me sube el evento, sin miedo Me quito en los neves Vámonos rápido, recién siempre de lento Cualquier movimiento que valga la pena Que se estén muy buenos Cumpliendo mi sueño, ese dibujante Abasta un grande rapero Soy el more Misael Producción en la casa, pura de sí Ducks, loco Loco, que de loco Malo del coco Y no fumo foco Loco, que de loco Malo del coco Y no fumo foco Loco, que de loco Malo del coco Y no fumo foco I no fumo foco Y no fumo foco Música Y no fumo foco Loco, que de loco Y no fumo foco ¡Gracias!